Un 3 de febrero de 1957, las mujeres de Nicaragua pudieron votar por primera vez, por lo que la diputada Irma Dávila, presidenta de la Comisión de la Mujer, Niñez y Familia, dijo en el Parlamento Nacional que Nicaragua se ha destacado como líder mundial y regional con la equidad de género. Con las reformas constitucionales del 2014 se fortalecen los derechos de las mujeres, particularmente en los derechos políticos donde se estableció la pariedad e igualdad de género para participar en todos los espacios de elección popular. Lo que nos ha permitido que Nicaragua se destaque como líder mundial y regional en el liderazgo y protagonismo de la mujer en los ámbitos económico, político y social. Ocupando el primer lugar a nivel mundial en cargos ministeriales con un 58.82%, un cuarto lugar en participación parlamentaria con un 48.4% y un quinto lugar cerrando la brecha de desigualdades de género reconocida por el Foro Económico Mundial. Dávila expresó que continuarán luchando contra la violencia hacia la mujer y los femicidios. Vamos a luchar por la dignidad, vamos a seguir luchando por el respeto, por la vida plena, dichosa y justa, para que nadie nos humille y quiera arrebatarnos el porvenir. Las mujeres aborrecemos todo lo que se oponga contra el amor, las mujeres vamos a luchar contra el femicidio y otros crímenes de odio. Una reforma a la constitución de 1950 concedió a las mujeres el derecho de elegir al presidente de la república a través de un decreto publicado el 21 de abril de 1955 durante el gobierno de Somoza García. Cabe destacar que en esta época la constitución establecía que las mujeres podían optar a cargos públicos pero no elegirlos. Noticias 12, Darlen Tellez.